hola qué tal pues mi nombre es robert sánchez picasso bienvenidos a mi canal en este vídeo quiero hablar un poquito acerca de la escala mayor y las posiciones en la guitarra este este vídeo más que nada pues lo voy a subir para mis alumnos de guitarra que generalmente este tema de la escala mayor pues viene en distintas fases no la primera fase programa pues empezamos con las escalas mayores de una octava no este en este con en este tema que vamos a hablar hoy la escala mayor lo que vamos a ver son las posiciones en todo el diapasón y esto es un vídeo que yo grabé hace tiempo y que no había subido y ahorita pues nada más quería poner la introducción con una pequeña explicación acerca de lo que vamos a hablar en este vídeo pues repasamos cómo se construyen y cómo se hacen las digitaciones de la escala mayor a lo largo de todo el diapasón utilizando digitaciones desde cada una de las notas de la escala es decir se van a hacer las digitaciones por todo el diapasón desde el fa desde el sol desde la desde el si desde el do re mi y así abarcamos las siete notas de la escala y esto nos va a llevar por todo el diapasón generalmente las posiciones son muy útiles porque nos dejan transportarnos de un registro a otro en la problemática con la guitarra en realidad para tocar e improvisar muchas veces es que nosotros improvisamos con escalas y en el piano pues es algo por ejemplo muy visual porque si tú te aprendes una digitación do re mi fa sol la sido es la misma digitación en la siguiente octava y en la siguiente octava y así por las siete ocho octavas del piano en la guitarra la problemática que hay es que las las digitaciones no son las mismas si tú empiezas en un registro del instrumento e incluso en una posición las posiciones generalmente las vemos por en donde ponemos el dedo uno en el diapasón y esto pues nos genera una posición por ejemplo en esta parte si hacemos aquí pues tenemos posición uno no aquí si hacemos desde sol pues tenemos posición 3 no y por tomamos prestadas algunas notas de la posición 4 entonces lo que nos ayuda a las posiciones es a mantener precisamente una posición y tener listo o disponible las notas en el diapasón independientemente del registro en el que estemos tocando y pues fuera de eso también estas posiciones les llaman formas o también les llaman este algunas veces en el lenguaje más o menos de la música popular del rock también llaman modos vamos a tratar de evitar llamar las modos porque no estamos hablando de un modo sino que estamos hablando de una digitación que nos permite tocar la escala en una cierta posición posición que es lo que le llamamos le vamos a decir posición dependiendo de la nota en que empecemos si empezamos por la nota de fa pues se va a llamar posición lidia si empezamos porque es la cuarta nota si empezamos de la nota de sol le vamos a llamar posición mixolidia y posición eólica a la nota de la y posición locria a la nota de si y así sucesivamente uno de las ventajas de esto como les comentaba es que podemos transportarlas y como son movibles entonces la la digitación que hacemos en fa o la posición lidia la podemos hacer como cuarto grado en otra escala en una escala de fa o del de re mayor etcétera siempre cuando empecemos desde él desde esa posición desde esa nota y repitamos la digitación entonces pues el vídeo ya lo había grabado hace tiempo y pues por eso van a ver como no traigo la misma ropa en nada pero pues en realidad es la misma explicación espero que les sirva y después en otro vídeo vamos a ver unos ejercicios para poder manejar esto en todos los tonos la posición abierta de la escala de do mayor es una posición que se empieza a tocar desde desde la cuerda sexta las siguientes notas que vamos a tocar serán las de la escala mayor pero vamos a utilizar las cuerdas al aire es decir que vamos a tener mi la re sol si y mi como notas de la escala pero utilizando cuerdas al aire entonces la primera la la digitación en cuerdas al aire de do mayor es con estos dedos no mi al aire fa con dedo 1 sol con dedo 3 la al aire si con dedo 2 do con dedo 3 re al aire mi con dedo 2 fa con dedo 3 sol al aire la con dedo 2 luego si al aire do con dedo 3 do con dedo 1 re con dedo 3 mi con cuerda al aire fa con dedo 1 sol con dedo 3 entonces al final queda la escala do con dedo 3 La segunda digitación o posición es a la que llaman normalmente posición lidia o modo lidio y que es el que les recomendaba que no utilicemos esta nomenclatura solo lo vamos a usar para referirnos a que la escala la estamos empezando desde el cuarto grado es decir, la escala de do mayor la estamos empezando desde un fa por eso es que se le llama el modo lidio para nosotros nada más es una digitación y la vamos a empezar con el dedo uno en la nota de fa y para esta digitación vamos a utilizar las posiciones dos es decir, el dedo uno en el traste dos y la uno cuando utilicemos las notas de fa y para el resto de las notas utilizaremos posición dos entonces el fa con dedo uno, sol con dedo dos la con dedo cuatro, si con dedo uno, do con dedo dos re con dedo cuatro, mi con dedo uno, fa con dedo dos sol con dedo cuatro, la con dedo uno, si con dedo dos, tres do con dedo cuatro, re con dedo dos, mi con dedo cuatro Fa con dedo 1 Sol con dedo 2 y La con dedo 4 entonces nos queda la escala y de regreso igual La siguiente posición que vamos a ver sería la posición mixolidia que le llaman también y esta posición se toca con la posición número 3 y 4 combinadas que como dijimos anteriormente es combinar en donde ponemos el dedo 1 en este caso la posición 3 es aquí y la posición 4 es acá por eso es que llamamos que esta posición utiliza esas dos posiciones 3 y 4 entonces tenemos Sol con dedo 1 La con dedo 2 Si con dedo 4 Do con dedo 1 Re con dedo 2 Mi con dedo 4 Fa con dedo 1 Sol con dedo 2 La con dedo 4 Si con dedo 1 Do con dedo 2 Re con dedo 4 Mi con dedo 2 Fa con dedo 3 en esta cuerda solo tocamos dos notas luego Sol con dedo 1 La con dedo 2 Si con dedo 4 Al final nos queda la escala de y de regreso igual En la siguiente posición vamos a tener la escala también de do mayor pero ahora desde el sexto grado Entonces por ese motivo ahora lo vamos a llamar escala eólica Y en esta posición vamos a utilizar fundamentalmente o básicamente la posición número 5 Es decir, nuestro dedo 1 Generalmente va a estar tocando en la posición 5 Y podemos tener dos opciones El Si de esta escala lo podemos tocar en la tercera cuerda en posición 4 O en la cuarta cuerda en posición 6 Entonces a partir de la podemos escoger cualquiera de las dos Tendríamos la con dedo 1 Si con dedo 3 Do con dedo 4 Re con dedo 1 Mi con dedo 3 Fa con dedo 4 Sol con dedo 1 La con dedo 3 Y aquí es donde escogemos si tomamos el Si Aquí o acá Cualquiera de los dos está bien Entonces La Si Do Re El Re con dedo 3 El Do con dedo 1 Puedo repetir Uno Si en al Do Uno y uno O puedo hacer Si con dedo 1 Do con dedo 2 Y luego Re con dedo 4 Y luego Mi con dedo 1 Fa con dedo 2 Sol con dedo 4 La con dedo 1 Si con dedo 3 Y Do con dedo 4 Y esto al final nos deja De la manera que hicimos con el Si de acá Entonces nos deja esto Y de regreso igual Si hubiéramos escogido el Si en esta parte Nos quedaría Solo cambia un poco Dependiendo si lo tocamos aquí o acá La siguiente posición que vamos a ver Sería la posición Locria Que le llaman Ahora es empezando desde el Si Que sería el séptimo grado de la escala mayor Y por eso le llaman el modo Locrio Aunque sabemos Repito que no es un modo Esta digitación empezamos con Si Con el dedo 1 Y vamos a estar generalmente En la posición número 7 de la guitarra Entonces vamos a tocar Si dedo 1 Do dedo 2 Re dedo 4 Mi dedo 1 Fa dedo 2 Sol dedo 4 La dedo 1 Si dedo 3 Do dedo 4 Re dedo 1 Mi dedo 3 Fa dedo 4 Sol dedo 2 La dedo 4 La dedo 4 Si dedo 1 Do dedo 2 Re dedo 4 Entonces nos queda la escala Si Y de regreso igual Si En el siguiente modo O en la siguiente posición Vamos a tener La misma escala de Do Y ahora tocada En el modo que le llaman El modo jónico En este caso Vamos a tener el dedo 1 Vamos a combinar dos posiciones La posición 8 Y la posición 9 Porque vamos a llegar hasta un Mi Esta va a estar en posición 9 Con el dedo 1 El Do va a ser en posición 8 Entonces vamos a tocar Do con dedo 1 Re con dedo 2 Mi con dedo 4 Fa con dedo 1 Sol con dedo 2 La con dedo 4 Si con dedo 1 Do con dedo 2 Re con dedo 4 Mi con dedo 1 Fa con dedo 2 Sol con dedo 4 La con dedo 2 Si con dedo 4 Do con dedo 1 Re con dedo 2 Y mi con dedo 4 Al final nos quedaría Y de regreso igual Recuerda que todas estas digitaciones son sugerencias Pero tú siempre trata de ver que la digitación que te estoy recomendando Te sea útil o que pueda adaptarse a ti En caso de que veas que hay otra nota que te guste más como tú Como se toca en vez por ejemplo de este Sol aquí Que se toque acá Está bien, está bien Si tú la cambias la digitación Está bien contextualizarla a tu propia anatomía de tu mano La siguiente que vamos a ver es la misma escala de Do mayor Pero ahora empezando desde Re en la posición 10 Entonces empezamos con Re con dedo 1 Mi con dedo 3 Fa con dedo 4 Luego Sol con dedo 1 La con dedo 2 Si con dedo 4 Do con dedo 1 Re con dedo 2 Mi con dedo 4 Fa con dedo 1 Sol con dedo 3 La con dedo 1 Si con dedo 3 Do con dedo 4 Re con dedo 1 Mi con dedo 3 Fa con dedo 4 entonces nos queda y de regreso igual al igual que en la escala de la menor acuérdense que acá el si lo podíamos escoger de tocar aquí o acá en esta parte vamos a poder escoger si el mi lo tocamos en la cuerda 4 o si lo tocamos en la cuerda 3 podemos hacer en cuerda 3 y de regreso igual el siguiente modo que es el modo frigio llamado el modo frigio porque empieza desde la tercera nota que es el mi en este caso vamos a empezar con el mi dedo 1, luego fa dedo 2, sol dedo 4, la dedo 1, si dedo 3, do dedo 4, re dedo 1, mi dedo 3, fa dedo 4, sol dedo 1, la dedo 3, si dedo 1, do dedo 2, re dedo 4, mi dedo 1, fa dedo 2, sol dedo 4 y entonces nos quedará y de regreso igual y de regreso igual y de regreso igual